En la sala del Consejo Superior de nuestra universidad, autoridades e integrantes de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNCE mantuvieron una reunión junto a Laura Orcelet y Juan Soria, representantes de la organización SF500. Con la participación de docentes, investigadores e investigadoras de nuestra universidad, como así también referentes de ciencia y tecnología de nuestra provincia, escucharon las diferentes propuestas y oportunidades ofrecidas por la institución visitante para llevar adelante la generación de startups de base tecnológica, empresas vinculadas a la biotecnología y con una perspectiva en materia de alimentos, salud, biomateriales y neutralidad de carbono. Mediante acciones conjuntas se buscará propiciar espacios para plataformas, laboratorios, programas de company building, financiamiento, workshop, mentoreo, entre otras herramientas necesarias para vincular al mundo de las empresas con la actividad científica. Con el objetivo de Educar para la Paz, el Centro de Estudios Indígenas de la Secretaría de Extensión de la UNCE, junto al Programa Danza de Virtudes, organizó un encuentro de docentes, estudiantes y autoridades de instituciones educativas. He participado de la experiencia de la presentación del programa educativo Danza de Virtudes en el Paraninfo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Ha sido una experiencia maravillosa, significativa, interactiva, dinámica. La invitación fue para todos los docentes de la comunidad educativa, Beata Anunciata Coquetti, el Barrio General Paz. Yo me desempeño como rectora en esa institución. Y también para los estudiantes de los diferentes niveles, de modo que puedan aprovechar esta experiencia formativa, interactiva, dinámica y puedan construir conocimientos en torno a la formación en valores y virtudes para el desarrollo personal, social y también para la transformación de la humanidad. Porque básicamente el programa consiste en una herramienta de transformación en un dispositivo que aporta elementos para la construcción colectiva. El programa lo que presenta es promover el desarrollo de las virtudes en toda la esfera de la vida. Y por supuesto para eso tiene una dinámica distinta que en tres unidades lo presenta el programa. La transformación individual, la transformación social y la transformación de la humanidad. Y cada una de estas unidades está con diferentes capacidades y cada capacidad con diferentes virtudes correspondientes para cada unidad. Y por supuesto basado en ciclo de aprendizaje, experiencias, reflexión, conceptualización y aplicación no solamente en aula, sino que con la familia. Desde la Secretaría de Bienestar Estudiantil de la UNCE se concretó con éxito el taller sobre liquidación de sueldos y el convenio colectivo de trabajo de empleados de comercio. Dicha propuesta estuvo pensada para estudiantes de las carreras de contador público nacional y la licenciatura en administración de la Facultad de Humanidades, como así también para estudiantes de la Tecnicatura Superior en Administración del Instituto Superior San Jorge. En este marco se presentaron nociones básicas y fundamentales de gran utilidad en los primeros pasos del ejercicio profesional con el objetivo de comprender el régimen remunerativo, distinguir la categorización del personal y la jornada laboral, identificar aportes y contribuciones específicas y conocer los ámbitos de aplicación de la temática. En el marco del Día de la Adopción en nuestro país se llevó adelante un conversatorio en la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. Autoridades, docentes y referentes de la temática abordaron la situación de la adopción en Santiago del Estero, como así también las infancias y las adolescencias y su derecho a vivir en familia. Desde el Registro Único de Adopción de nuestra provincia se agradeció a la Comunidad de la Facultad de Humanidades por ser sede de este encuentro y por su compromiso permanente con los temas de agenda y de trabajo en común junto a diversos organismos y actores sociales. Asimismo, se destacó la necesidad de asumir responsabilidades en torno al diálogo, la capacitación y el acompañamiento sobre el tema de la adopción. Como parte de la asignatura Estudios de Materiales 1. Perteneciente a las carreras Ingeniería Civil, Vial, Hidráulica y la Tecnicatura Universitaria en Construcciones, estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías visitaron la Planta de Elaboración de Hormigón, ASUN Sociedad Anónima y a la Cantera de Áridos y ESSRL. Dicha actividad tuvo por objetivo proporcionar una experiencia práctica y enriquecedora a modo de complemento a la formación académica. De esta manera, las y los estudiantes formaron parte de este trabajo de campo junto a docentes y ayudantes estudiantiles con el fin de potenciar las capacidades para estudiar, proyectar, construir, mantener y dirigir todo tipo de construcciones y estructuras.